Cuando yo la vivé, fue por la bajada de Gaspar Ventura, venía del río Con su tinajita fresca en la cintura todo tembeleque Y de refilón su linda pantorrilla que desesereque Con el movimiento de su rabadilla cuando yo la vivé Dios mío, que embrollo, sentí el pellejo como carne y pollo Al tenerla cerca me puse su rumbo Palabra de honor se me fueron los pulsos Palabra de honor se me fueron los pulsos Sus dos ojos bellos, más que dos chispazos eran dos hogueras tiraban destellos Como los rilámpagos de chinandegas solo al divisarlos Se me atravesó una cosa en el gánate porque eran brillantes Como la negrita pluma del zanate cuando yo la vi de Dios mío, que embrollo Sentí el pellejo como carne y pollo Al tenerla cerca me puse su rumbo Palabra de honor se me fueron los pulsos Palabra de honor se me fueron los pulsos Venía cantando No sé qué tonada cuando yo la vi de Dios mío, pero al contemplarla Hasta la saliva se me puso chirre y yo quise decirle Te llevo morena a los santos altares, pero fue imposible Pues me charchaleaban todos los hijares Cuando yo la vi de Dios mío, que embrollo Sentí el pellejo como carne y pollo Al tenerla cerca me puse su rumbo Palabra de honor se me fueron los pulsos Palabra de honor se me fueron los pulsos ¡Adiós!